Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa muy especial porque vamos a conocer que es el Rotary Club y para ello tenemos a un auténtico especialista. Ha sido presidente del Rotary Club de Majada Onda y ahora está en el Rotary Club Internacional. Ya le damos la bienvenida a don Eduardo San Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Claro, hemos estado charlando sobre algunas cosas que se saben. Hay otras personas que no saben del Rotary Club, pero caray, metiéndonos en la página web vemos que son muchísimas personas que son más de 130 países donde hay representación del Rotary Club. 200 países donde hay representación. Entonces, vamos a empezar conociendo, si le parece, cuándo se formó el Rotary Club y por qué. Estupendo. Pues mira, se forma en 1905, en Chicago. Hay que situarse en Chicago, en una ciudad oscura, gris en aquella época, con muchísimos problemas de huelgas y una cosa que no nos suena muy rara a los tiempos actuales, con una corrupción altísima. Y entonces, un grupo de profesionales, y uno en especial por Harris, abogado, piensa que uno solo no puede hacer nada. Y entonces se junta con tres amigos, que uno es Astre, otro es Carbonero y otro es Ingeniero, o sea, muy distintos, y se reúnen para ver qué pueden hacer por la comunidad donde están. Y cómo pueden empezar a meter en los negocios ética, transparencia y dignidad. Y ese es el inicio de Rotary. No hay más efectos. O sea, ha dicho, es que es muy importante, ética, transparencia y dignidad. Qué barbaridad, casi nada. Claro, y todo eso... Parecería una utopía. Claro, todo eso unido a amistad. Porque la gente comenta, es que Rotary es servicio, y ahí, si veis la página web, no esta pone acción, no sé qué. Sí, pero el servicio no por servicio. Es servicio porque cuando nos juntamos, gente buena, gente normal, gente normal, no somos especiales, nos sale de sí el hacer algo por la comunidad. No es que nos imponga nadie. Eso es un poco los principios. Sí, desde luego hay que situarse en ese Chicago que, a día de hoy, sigue siendo una de las atracciones turísticas, unos autobuses de gángster, ¿no? Recreando toda la época de los gángster. Quiero decir que se habla de corrupción, pues era un buen foco. Una época oscura, gris, tal. Fijaros que el primer proyecto que hace Rotary, pues Rotary, vuelvo a decir, se une para líderes que se rejuntan. Líderes en el sentido del liderazgo americano, no liderazgo muchas veces malinterpretado occidental, europeo, español. No, líderes de gente que quiere hacer algo, que quiere andar y que la gente le siga. Es un distinto liderazgo. Bueno, pues en aquel momento, el primer proyecto de servicio que hace son unos urinarios. Y dice, ¿cómo unos urinarios? Sí, porque viene uno de ellos y dice, oye, me he encontrado a una persona que estaba misionando en el ayuntamiento. Y eso es increíble. Le dice, en Inglaterra han hecho unas casetas y tal, para que la gente pueda... Y dije, pues vamos a hacer ese proyecto. Y fue el primer proyecto Rotary. Una caseta que era un urinario al lado del ayuntamiento. Madre mía, pues ahí entraría desde luego también mucho lo de dignidad, por la persona que lo hace y por los que pasamos por allí. Claro, sí, claro. Y limpieza de la ciudad. De todo, de todo también. Que también en algunos sitios, aunque haya, hay quien los usa a día de hoy. ¿El nombre tiene algún significado? El nombre ha ido dando vueltas. Bueno, es que hay unas características especiales. Si me permite, María José, en dos minutos comentar. Sí, por supuesto. Primero, somos una asociación sin ánimo de lucro, que desde el principio somos a confesional y a política. Lo cual, y me adelanto, no quiere decir que los Rotarios no tengamos nuestra confesión y seamos nuestro partido político. No, no. La entidad es la que es a confesión y a política, para extenderse por toda parte del mundo y ser global. Si no, no sería posible. Pero en ese momento, además, somos una asociación que no manda nadie. O sea, tú cuando entras en cualquier asociación te dicen, tienes que hacer esto. En Rota entras y el que manda es el club. Es el club. Mi club es Maja Onda. Mi club es la célula. Y es la que manda y viene el presidente y dice, tú tienes que hacer. No, no, no. Yo hago lo que sea. O sea, el doctor Vidal, que le he entrevistado yo como presidente, ¿quiere decir que no manda? No, él manda en el club. Él manda en el club, pero en el club, si él dice una cosa y todo el club dice que no, es que no. La verdad que el doctor Vidal me parece tan encantador que no lo veo en posición. No, pero bueno, el Santiago cantidad de veces ha creado comités, hablamos, trabajamos en grupo. Pero el presidente de Rota Internacional viene y dice, oye, tienes que hacer esto. Ahora es un alemán, joder. Y dice, hay que hacer tal. Y le dices, no, no lo voy a hacer. Y no puede pasar nada. El que manda es el club. Eso es lo importante. Y segundo, nadie, nadie se mantiene en el puesto. Porque todos los años cambian todos los puestos de Rotary. El presidente, como has dicho muy bien, Santiago Vidal, nuestro presidente, el día 1 de julio de este año, ya sabe quién le va a sustituir. Pero es que ya estamos pensando ahora en diciembre quién va a sustituir al que sustituya a él, para que haya continuidad. Entonces, va rotando los puestos y eso es un poco la... De un año. De un año, un año. Quitando los directores, que tenemos dos años, por un poco más para la continuidad, y los de la Fundación Rotaria, que luego si podemos hablamos, que tienen cuatro años. Pero es un año. Un año y un año fuera. Para lo bueno y para lo malo. Si lo has hecho muy bien, pues sigue haciéndolo, pero ya sin cargo. Y si lo has hecho muy mal, joder, menos mal que solo dura un año. No, desde luego que eso es una manera efectiva de evitar apegos y la condición humana, que a veces uno no piensa que se pueda desviar por ciertos caminos, y a base de estar en los sitios, bueno, pues que se confunde, vamos a decirlo, vamos a ser buenos y vamos a entenderlo así. Bueno, yo he leído algunas frases y algunos eslogans que tenían los rotarios en un inicio, y luego se han ido avanzando, ¿no? Porque dice, se beneficia más quien mejor sirve. Sí, sí. Es el principio, la historia es... Luego se cambió por una frase, que la traducción al castellano es un poco complicada, pues es dar de sí antes de pensar en sí. Que es service above yourself. Vale. Suena mejor en inglés. Hay cosas, es verdad, que es difícil traducir. Sí, porque hay veces que no se puede traducir porque es muy difícil, pero es esa idea, es el que sirve. La riqueza es servir, y servir además con una cosa muy buena, que es que todos nosotros, cuando llegamos a una edad, ancianito como yo, edad de peligro, edad de peligro con el coronavirus, de sabiduría, de sabiduría. Sí, pero por detrás tenemos que dar gracias a varias personas. Tenemos que dar gracias a nuestra familia, lógicamente. Tenemos que dar gracias a nuestra comunidad. A nosotros nos damos gracias cada vez que nos ponemos en el espejo de que bien lo has hecho, no sé qué, no sé cuánto, en eso que hablábamos antes del ego. Pero a la comunidad, darle las gracias es muy difícil de uno en uno. En cambio, cuando te unes, uno tiene la idea, el otro apoya, el otro no sé qué, y entonces se puede hacer. Cuando en Rotary nos vamos a países de Latinoamérica, o nos vamos a países de África, o nos vamos a los de Asia, y te encuentras profesionalmente perdido, y resulta que dices, ah, aquí hay un club rotario, y vas, llamas a la puerta, te abren la puerta, sin ningún compromiso, y resulta que ya tienes 50 amigos que te van a ayudar. Y eso es una maravilla en la vida. Y además, también lo que estaba diciendo, porque claro, hasta ahora lo dicho y lo expuesto, pues se puede quedar en buenas intenciones, pero desde luego que si uno individualmente quiere ayudar, hombre, lo puede hacer en tu entorno más cercano, pero no sales a la calle sin un proyecto establecido, porque si no te vas como en todo, como en el trabajo, como en todas las cosas, requiere de una organización. Entonces, por ejemplo, hemos comentado con el presidente del club de Majadahonda, con el doctor Vidal, ya se ve que a iniciativa de nuestro común amigo Miguel, que hay que hablar, María José, ahora que no nos está viendo, Martillo, Martillo, Martillo. El 24 de octubre, Día Mundial de la Poliomilitis, que llevan muchísimos años luchando contra ello, pero claro, hay un objetivo concreto, hay una organización, hay un desarrollo de ese proyecto, se sabe dónde va todo lo que se recoge y cómo va, entonces van haciendo muchas actividades también muy cercanas, porque por ejemplo en Majadahonda han estado haciendo campaña de recogida de alimentos. Sí, si me permites, fíjate que es que hay, ese es un gran desconocido, nos dice, ¿qué ha pasado con Rotary? Pues muchas veces que en la historia pasada era un poco el principio cristiano, de que tu mano derecha no sepa lo que hacer a la izquierda, pero bueno, esto está cambiando. Pero sí que es cierto que tenemos dos características importantes, junto con otras asociaciones, que son dignas todas ellas, en Rotary el 100% de lo que se dona para proyectos van al proyecto y van súper controlados. Tenemos cuatro estrellas de una asociación que hace el rating de asociaciones benéficas en Estados Unidos y nos ha dado una calificación máxima, por un lado. Por otro lado, y uniendo a la polio, y me dejas un segundo solo, la polio, Rotary no inventa la vacuna, no inventa la vacuna. La polio empieza con un proyecto de emergencia, un club, o sea, no empieza de Rotary, un club en Filipinas, dice, voy a vacunar niños en el año 77 de la polio en Filipinas. El presidente de Rotary dice, qué buena idea, y en el año 85 un médico, que es el doctor Canseco, que es muy amigo de Sabin, le dice, oye, ¿cómo podemos hacerlo? Y entonces le dice, pues podemos hacerlo con dos cosas, con muchos voluntarios y con mucho dinero. Y dice, pues no tengo dinero, pero sí de voluntarios. Y automáticamente lo que hace Rotary es organizar la vacunación, organizar el sistema de vacunar, cómo se tiene que vacunar, cómo no se tiene que desperdiciar tiempo, ni dinero, ni costes, ni nada. Y cómo hay que adaptarse al terreno. Y eso es lo bueno de tener grupos de profesionales que discuten en igualdad. No hay una palabra, a mí que me encanta de Rotary, hay la tolerancia. Te puedes enfadar, puedes discutir, puedes no estar de acuerdo, pero hay que ser tolerante con el otro. Y la tolerancia a veces se nos olvida. Mucho, y cada vez más desgraciadamente, porque sí, además es bueno y es enriquecedor tener ideas distintas, diferentes perspectivas, pero bueno, sí que pues tener una educación, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y unos principios que unen, como nos acaba de decir. Ha habido un momento que ha dicho la fundación, luego hablaremos de eso. ¿Qué es la fundación? Sí, Rotary nace en 1905. En 1917, un iluminado, el presidente de Rotary, Hans Klum, dice que necesita, Rotary, para desarrollar todos los planes que tiene tal, necesita tener una fundación. El tema de declaraciones fiscales en Estados Unidos es vital, el coger fondos de grandes empresas es vital a través de una fundación. Y se crea una fundación con 27,50 dólares en aquel momento. Pero nada. Bueno, esa fundación se crea en ese momento y es 100% de Rotary, o sea, no hay nadie, es 100% de Rotary. Lo que pasa es que desarrolla toda la labor, y el tema es muy bonito, es ayudar a los rotarios a hacer el bien en el mundo. Esa es la misión. O sea, no es hacer la fundación. No, no. Los proyectos son del club. Rotary no tiene proyectos. Y eso cuando lo digo muchas veces la gente dice, ¿cómo que no? Si he visto una lista. No, no, no. Los clubs tienen proyectos. Rotary solo tiene un proyecto, que es la polio. Y ahora está con todo el mundo discutiendo. Y cuando se acabe la polio, y hemos decidido, en la Junta Directiva y los fiduciarios, que cuando se acabe la polio lo sentaremos y pensaremos ¿qué hacemos? Alfabetización, agua, paz, malaria, tuberculosis. Hay tanto. Hay mucho que hacer. Pero vamos a acabar con la polio. Nos queda esto, esto. 99, 9, tal. Entonces, es el único proyecto. Todos los otros proyectos son del club. Y entonces, la maravilla que hay es que tenemos esa fundación donde hay mucha gente que da dinero, que cree en nosotros. Hay mucha gente no rotaria que está haciendo donaciones de millón, dos millones de dólares al año. Madre mía. Porque sabe que todo ese dinero va directamente, que se le está informando peseta a peseta dónde va. Y eso, bueno, pues crea confianza. Claro. Y eso ha hecho que se desarrolle la fundación de rotaria, que en esto es una de las mayores fundaciones. Por ejemplo, tenemos becarios de paz. Tendría mucho para hablar de rotaria, como empecé a hablar de rotaria. ¿Becarios de paz? Me echáis. Becarios de paz. Todos los años mandamos 70 estudiantes, elegimos 70 estudiantes en todo el mundo. Hemos hecho un acuerdo con seis universidades a nivel mundial y les mandamos, con unas becas muy, muy generosas, a estudiar proyectos de conflictos, resolución de conflictos y paz en el mundo. Y esos chicos, chicos, chicas, perdonad, porque hay que andarse con un cuidado. No, no, ahora le iba a preguntar. Ahora le iba a preguntar. Esos chicos, chicas van luego a trabajar en la ONU, en la UNESCO, en embajadas, en discusiones. Nosotros tenemos el orgullo, por ejemplo, de que en Chipre, en todo el programa que hubo en Chipre, hubo un becario de Rotary que fue el que llevó todas las conversaciones, que es una maravilla. Y son gente que ha estado estudiando durante un año gracias al esfuerzo de los Rotarios. Pero al lado hay un programa de embajadores juveniles. Mandamos 9.000 chicos a estudiar por todo el mundo gratis, gratis. De 14 a 18 años, bueno, con la aportación de billetes y tal, en familias de Rotary, controlados por Rotary, pagados los estudios por Rotary, ¿para qué? Para que conozcan otras culturas, para que sepan que los demás no son malos ni son enemigos, que son los mismos problemas que nosotros. Serán negros o serán blancos o serán chinos, pero los mismos problemas. Abrirse al mundo que al final tenemos mucho más en común que no en diferencia. Pues como ha dicho chicos, chicas, era una de las preguntas que estaba preparadísima, porque sí que me han comentado, algún compañero antes de venir al programa, dice el Club Rotario, pero ahí no admiten mujeres, ¿no? Y le digo, bueno, yo le voy a preguntar a una de las personas que más saben. Sí, te voy. Los bulos de Rotario son geniales. O sea, yo creo que voy a escribir un libro de antibulos, ¿no? Porque nos hablan de eso. Oye, eso se vendería muy bien. Sí, sí, nos hablan de que la Iglesia nos persigue, que somos anticatólicos, que tal. No es verdad, no es verdad. Habrá de todas las confesiones. El Papa Francisco es un hombre muy cercano. Juan Pablo II, en una reunión que tuvimos hace años, nos dijo, Rotarios, seguir trabajando, ¿qué el mundo nos necesita? Y son dos personas dentro de la Iglesia nuestra totalmente distintas. Bueno, pues con las mujeres pasó una cosa muy divertida. En 1905 no había mujeres. O sea, ¿a qué mujer se le ocurre decir que se va a cenar con cuatro señores para hacer proyectos? Primero porque no había profesionales tampoco. Bueno, cuando la mujer se incorpora al momento... No, pero desde luego que la excusa, o sea, vamos, me voy a cenar para hacer proyectos, ¿no? Sí, claro, claro. Hoy tampoco suena muy bien, ¿eh? Sí, porque por eso digo, no, es que me voy al club... Mujeres o hombres, quiero decirme lo mismo. Me voy a... Oh, hay un chiste, que me voy y no había profesionales. No había mujeres profesionales, ni mujeres que podían estar porque las... No por ellas, es que las martirizaban y las crucificaban. Cuando la mujer se empieza a incorporar, Rotary, que duda cabe, que es conservadora. Como cualquier asociación grande es conservadora. Y cuando es global, mucho más conservadora. Por lo tanto, cuando en Rotary está en Estados Unidos, pero piensa, piensa en el mundo. Y claro, no es lo mismo Estados Unidos que Sudán, que India, que Malasia, tal. Y tienes que tomar las decisiones en ese sentido. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí estuvo un problema. Al final, la mujer se impone. Y en 1979, en un tema, en el Parlamento nuestro, que se llama el Consejo de Legislación, se decide la incorporación de la mujer en Rotary. Entonces, empiezan a entrar las mujeres. Pero desde ese momento, bueno, el problema es que sí, hay Rotary, pero claro, no había gobernadoras. O sea, gobernadoras, son personas que dirigen los distritos. No había directoras, no había tal. Últimamente, hemos tenido dos vicepresidentas, tres vicepresidentas mujeres. Y ahora, por fin, este año, en agosto, hemos elegido, entre diez candidatos que había, a la que será la primera mujer presidente de Rotary en el año 22-23. Jennifer Jones, de Canadá, de Ontario, una mujer encantadora, buena amiga. Y que esperamos, la esperamos en España, dentro de poco. Además, que creo que tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Sí, ella se ha dedicado toda su vida a temas de comunicación, de medios, de televisión, etc. Pero lo que pasa es que en un momento dado, dijo, Rotary me necesita, dejó todo, esas figuras americanas maravillosas, que a los cincuenta y tantos pueden dejarla, no tiene hijos también, que en este caso es una ventaja, y se ha dedicado completamente a Rotary. Y será una persona que seguro, que nos dará una buena imagen, seguro que abrirá el camino a la mujer. En estos momentos hay un 26% de mujeres, tampoco es que no haya. Pero sí que, pero en el mundo hay 51% de mujeres, por lo tanto, tenemos que intentar equilibrar. Sí, lo que pasa es que, claro, en los puestos que dicen de directivos, y también en asociaciones, es que también tenemos que analizar nosotras en qué participamos y qué no participamos. A base de ser más números, más sitios, tendremos más representación. ¿En qué año ha dicho que venían? Que viene ella, el 22-23. Bueno, habrá que entrevistarla. Sí, en el 21-20, ahora tenemos un alemán, el año que viene, que ha hecho la maravilla, tenemos un indio, meta, en el año 22-23 estará Jennifer Jones de Canadá. Como ves, elegimos presidentes a muy largo para saber qué está haciendo. Qué interesante. Bueno, estamos en los últimos minutos del programa. Si tuviera que presumir, que ya ha presumido un poco, ¿no?, del Club Rotario, ¿qué diría que no le haya preguntado yo hasta ahora? No, yo hay una pregunta siempre que cuando me dicen, nunca sé de quién es, lo tengo apuntado por ahí, pero si me preguntan qué es Rotario, no sé dar la respuesta. Pero si no me lo preguntan, lo sé. Y es un sitio de encontrarte bien, de gente con buena voluntad, desarrollar las características de cualquier líder profesional. Desarrollarse desde un chico de 14 años, en oratoria, y en ganas de hablar y de hacer cosas, hasta uno de 87, 90, tenemos algún Rotario de ciento y pico años que sigue yendo a las reuniones. Y sobre todo hay una cosa que el que fue presidente de Rotary, Vishay Ratakun, tailandés, que era vicepresidente de Tailandia, y yo me acordaré siempre que dijo una cosa muy bonita. Mirar, este pin que llevo yo aquí, que es el pin de Rotary, no quiere decir que yo soy... Lleva su solapa, ¿verdad? Aquí en la solapa, cerca del corazón. Cien carcó. No significa que soy mejor, que soy más rico, que soy más poderoso, no, no. Lo que significa cara al exterior, por eso lo llevamos fuera, es fíate de mí, que soy una persona de la que te puedes fiar. Yo creo que eso es lo bonito, de que un Rotario es alguien del que la sociedad se puede fiar. Luego lo hará bien o lo hará mal, porque somos personas humanas. Lograremos el proyecto o no lograremos el proyecto. Pero sí, seguro, que te puedes fiar de él. Pues eso que ha dicho, lo que es la confianza, hoy en día, es fundamental. Así que le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy. Desde luego que a nosotros sí que nos ha inspirado confianza. Ha sido muy agradable desde que ha llegado hasta nuestros estudios, hasta este espacio cadarzo. Esperamos que se repita esta reunión y otra, que podemos seguir separándonos e incorporar a nuevos miembros, conociendo concretamente cuáles son esas actividades que realizan. Y que son muchísimas personas por el mundo, muchos países, y con el propósito de ayudar a los demás. Y de manera organizada. Parece un espejismo. Sí, sí, es una pena. Es una pena que la sociedad donde vivimos muchas veces movimientos que son interesantes son sin conocimiento, son echados y sin investigar. Y entonces yo invito a todos los espectadores a que se acerquen al Rotary. Pues yo a don Eduardo, a don Eduardo San Martín, le diría y le digo una cosa que dice mi madre cuando me estoy quejando. Es que esta persona ha hecho esta faena, el otro ha hecho esta otra. Y me dice, María José, hay gente muy buena en la vida. Y es verdad. Y creo que hoy hemos hablado con una de esas buenas personas que, por lo que nos dice, tiene muchos amigos que también lo son. Así que hoy no llevo fin, llevo unas florecitas, pero como si llevara aquí el del Rotario, lo llevamos cerca del corazón. Les deseamos a todos ustedes que sean felices, que se mantengan sanos y saludables. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!